¡Vivo exclusivo! No quiero mujer viuda No quiero mujer viuda Seguro voy a sufrir Seguro voy a sufrir El alma de su difunto El alma de su difunto No nos dejará dormir No nos dejará dormir Una mujer divorciada Una mujer divorciada Menos quisiera tener Menos quisiera tener Pretexto de cualquier cosa Pretexto de cualquier cosa Ellos se tendrán que ver Ellos se tendrán que ver Para que baile Santos, Taika, Chukiruna Y para Ronald Ramos León Zorrillo Ronald Alaya Portal ¿Cómo suena suena ese teclado Humberto Galán Mujercita jugadora Mujercita jugadora Tampoco voy a sacar Tampoco voy a sacar El día menos pensado El día menos pensado Con otro se va a alargar Con otro se va a alargar Mucho menos amargué Mucho menos amargué Mujer que quiera el dinero Mujer que quiera el dinero Por el dinero Ellas fingen Por el dinero Ellas fingen Brindarte un amor sincero Para evitar todo esto Mejor me quedo soltero Soltero y sin compromiso Me divierto donde quiero Canto, bailo y el disgusto Que la vida es una sol Divertido donde se lea Después de esa ya no hay otro Paraná, Ponguerra, García Eduardo Otacilla Alex Sánchez Para evitar todo esto Mejor me quedo soltero Soltero y sin compromiso Yo me divierto donde quiero Canto, bailo y disfruto Que la vida es una sol Divertido donde sea Después de esta ya no hay otra Y para Hugo Sánchez Chunque Segundo Sánchez Portal Y Humberto Sánchez Cortés Y para Omar Ramos A gozar, a gozar ¡Viva, viva, 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 viva! Y con Carnaval Y con Carnaval en 2019 Una vez más Para conquistar tu corazón Luchito Sánchez Y dulce tradición Vamos con esos violines Hélder Pérez Sin llorar, sin llorar Maldigo la hora que te conocí Maldigo la hora que te conocí Para vivir amargado, tianita Para vivir amargado, tianita Ahora solo recuerdos me quedan Ahora solo recuerdos me quedan Dese tu lindo cariño, herlita Dese tu lindo cariño, herlita Amor y cariño Yo te supe dar Amor y cariño Yo te supe dar Y tu sin embargo No supiste amar Y tu sin embargo No supiste amar Lo único que hiciste Ingrata Lo único que hiciste Ingrata Mi gran amor y cariño Traicionar Mi gran amor y cariño Traicionar Para Humberto Chávez Juárez Pedrito Llano Sánchez Y como goza Limponso Vera Sánchez Y Emilio Cercado Flores Música Música Ojalá te dure tu mal proceder Ojalá te dure tu mal proceder Y no te arrepientas de tu gran traición Y no te arrepientas de tu gran traición Y vuelvas llorando a pedir perdón Y vuelvas llorando a pedir perdón Cuando ya tenga dueño mi corazón Cuando ya tenga dueño mi corazón Quiero que recuerdes que yo si te amé Quiero que recuerdes que yo si te amé Con tus sentimientos yo nunca jugué Con tus sentimientos yo nunca jugué Para estar contigo mis padres dejé Para estar contigo mis padres dejé Mis sueños y metas lo abandoné Mis sueños y metas lo abandoné No creas que estoy perdido Cholita No quiero volver a verte ingrata Porque siempre en tu vida has sido Roqueta interesada la plata Ahora no me interesa tu vida Te vayas con quien te vayas me importa Ahora tengo mi destino y soy feliz Comparto mucho cariño con otra Y para Richard Tassila Juárez El merdante Gutiérrez Emilio y Brígida Tassila No creas que estoy perdido Cholita No quiero volver a verte ingrata Porque siempre en tu vida has sido Coqueta interesada la plata Coqueta interesada la plata Ahora no me interesa tu vida Te vayas con quien te vayas me importa Ahora tengo mi destino y soy feliz Comparto mucho cariño con otra Para Mario Cholita Para Mario Chávez Tassila Gilmer y Néstor Mendoza Y para mi engreída Alina Claribel Para Jos Beraider Soto Quiroz Y para Marlene y Sarmiento Llanos ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!